MÚSICA Creo que regalamos tres puntos hoy y me voy con muchísima bronca porque no era un partido para perder. Hicimos las cosas más, pero bueno, ya tendremos revancha el sau que viene. Para mí era el negocio por los costados y nos llegó el gol de nosotros. Por los costados y trajimos el centro y nos quedó justo. Teníamos que intentarlo, pero bueno, tampoco es fácil. Lo proponíamos, pero a veces no se podía. Bueno, otro mazazo que no estaba en los planes. Veo tu cara, estás reviviendo lo que fuese 2-1, con un hombre menos termina Ballester. Yo te lo dije la vez pasada cuando enfrentamos también a un equipo que estaba en los últimos puestos. Son los partidos que no me gustan jugar. Son los rivales más duros, son los que más se cierran y los que más te complican la vida. Por lo menos a Atlas. Por eso eso de que a priori son accesibles, yo siempre lo dejo de lado. ¿Por qué perdimos? Por desesperación. Porque se cometieron un par de errores graves en los dos goles. ¿Me entendés? Se cometieron dos errores graves en los dos goles. Yo creo que los dos goles son errores nuestros. Pasan, son jugadas que pasan, que a veces te equivocás. Bueno, tranquilo, aprovechando que hay una semanita ahora para laburar, para corregir errores y bueno, a ver qué pasó. Muchas veces hablamos del factor suerte. No, el factor suerte, existe la suerte, pero de ahí a que alguien venga y te la traiga, son dos cosas distintas. Pero que te saque la mala suerte estaría bueno. No, la ciencia no acepta el juganderismo alternativa. La verdad, yo no lo acepto. No niego que en el fútbol hay mucho. Se lo fuiste a preguntar justamente a Juan Arbeza. Está bien, pero... Chocaste contra una pared. El 90% de los goles son errores. Y si no hubiese errores no habría... Por eso te digo. El 90% de los goles son errores. ¿Entendés lo que te digo? Muy pocas veces se dan goles espectaculares. Hubo un momento que por ahí se veía el empate nuestro, pero... Y más con la expulsión de ellos, pero creo que por ahí los últimos 20 minutos íbamos sin saber qué hacer. Por ahí creo que nos quedamos sin idea para empatar el partido. Mirá. El gol de Atlas. ¿Cuántas veces? Pateamos cuatro veces. A un metro de la línea, pateamos cuatro veces. No entraba. Entrando. Es impresionante. Se pusieron todos en la línea del arco. Defendieron esa pelota a morir. ¿Por qué no ganan de visitante, Wilson? ¿Por qué no ganamos de visitante? Nos viene costando, pero son las seis primeras fechas. Es decir, no es que estamos lejos del objetivo, estamos terceros. Vamos a ver la tabla de posiciones. Ahí tenés, a cinco puntos. Quedamos terceros a cinco puntos. A cinco puntos. Y no vamos a dejar de pelear. Yo creo que estos son dos puntos que si vos vas a ver el partido, fueron dos fallas nada más. En todo el partido, nada más que dos fallas. Las pagamos caros, las pagamos caros. Pero el margen de errores hoy fue chico. Fueron dos fallas, dos goles y tenemos que... Fletamar sabrá qué hacer al respecto a eso. Estoy seguro que sí. Y los compañeros que veo que se está votando, la gente lo está siguiendo y opinando. Y entre el 50% ese que no está conforme, entre ese 50% estamos nosotros. Vamos cerrando la mesa de decisiones por hoy. Los dejo que sigan discutiendo. Queda el debate sobre el kinesiólogo, sobre si con un kinesiólogo obtendríamos más resultados. Y el compromiso, una vez más, ustedes lo tienen con Atrás, la otra pasión. Pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, arroba la otra pasión en Twitter, Atrás, la otra pasión en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene porque la mesa de decisiones de Atrás, la otra pasión, no cierra. Seguramente va a haber un nuevo desafío y esperemos que el marrón pueda estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones de este campeonato. Nos vemos la semana que viene aquí en la pantalla de Fox Sports. Muchísimas gracias. Atrás es una razón de vivir, de luchar y sentir. Hay un cielo que amanece en el continente. Atrás es mi otra pasión, una cuestión de amor. Va creciendo la ilusión, se acelera el corazón. Antes que se acabe el mundo que asciende al marrón. Hay un sueño en el oeste, marrón y celeste, que es una razón de vivir, de luchar y sentir. Hay un cielo que amanece en el continente. Atrás es mi otra pasión, una cuestión de amor. No, 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 no.